Aquí hay un cuadrado, vénganse para aquí, un cuadrado para cada uno, hay 11 parejas. Venga, venga por aquí, hay 11 parejas, vengan al centro de la pista, que de aquí clasificamos. ¿Listos? Comenzamos con las parejas que estén al centro de la pista. Mira, es lo que estoy haciendo. Música 1, quisiera quererte para que zapateen. Número 1. Música 1, quisiera quererte para que zapateen. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.